Las últimas semanas, últimos cuatro meses, ya ahora el 16 de marzo, que fue el día que oficialmente comenzó la cuarentena, han sido días inusuales, días que han traído mucho dolor para muchas personas, personas que hemos conocido que ya no están, que de repente parece que de la noche a la mañana, si no fueron días, Dios las llamó a su presencia. Algunas de ellas por el COVID, otros por otras situaciones, pero creo que todos nosotros, toda persona conoce a alguien que en este tiempo ha fallecido. Y honestamente, hay días que es difícil estar agradecidos. No es fácil andar afuera y andar con la mascarilla. Ahorita me la acabo de quitar para el video, pero apenas termine me la vuelvo a poner. No es fácil estar el encierro que tenemos que estar en la casa y solo salir cuando no, el día que nos toca salir. No es fácil no ver a nuestros seres queridos. A mucho verles por una pantalla y sé que es mejor que nada, pero no es lo mismo que abrazarles, que poder compartir con ellos. Y hay veces que si somos sinceros, encontramos que es un poco difícil alabar al Señor. Quiero leerle el Salmo 150 y dice Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con sonido de trompeta. Alábenlo con el arpa y la lira. Alábenlo con pandero y danzas. Alábenlo con cuerdas y flautas. Alábenlo con símbolos sonoros. Alábenlo con símbolos resonantes. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Esa frase dice que todo lo que respira, o sea, usted y yo que estamos aún con vida, que Dios nos ha dado un día más de vida, debemos alabar al Señor. Es difícil. Hay veces que no sentimos las ganas. Pero sabe que cuando usted empieza a alabar al Señor, cuando usted empieza a pensar en todo lo que el Señor ha hecho por usted, lo grande, lo bueno, lo fiel que ha sido, usted encuentra que usted va cambiando. Aquel temor, aquella desesperación va cambiando por gratitud, por gozo, por paz, porque sabemos que estamos en la mano de nuestro Señor. Le vuelvo a leer. Dice que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Está usted hoy respirando? Creo que sí. Alabe a su Señor. Díale cuán bueno es Dios, cuán grande, cuán fiel. Alabe a su Señor. Y al alabar usted a este Dios que todo lo merece, que es merecedor de esa alabanza, encontrará que aquella paz que sobrepasa todo entendimiento llega a su corazón. Dios le bendiga.